Somos una asociación de mujeres, todas mujeres cabeza de hogar. Nos dedicamos en este momento a producir chorizo orgánico. Bueno, es difícil crear un producto y tenerlo en el momento donde lo tenemos. Desde el año 2006 casi, desde que fuimos creadas, un año después nos capacitó la Secretaría de Agricultura a través de una niña del SENA y decidimos que el chorizo era lo que nosotras queríamos hacer, lo que nosotras queríamos trabajar. Mi mamá es elaboradora de chorizos, entonces yo le di la idea de promocionar los chorizos orgánicos en internet y poder enseñarles a todas las mujeres de cabeza de hogar cómo manejar las redes sociales y cómo publicar, tomar fotos y publicarlas en Facebook. Jennifer fue la gestora, la que maneja el kiosco digital. Ella fue la que nos enseñó cómo subiéramos las fotos y cómo hiciéramos las promociones y todo. Gracias a las fotos que hemos subido por internet se han incrementado más las ventas, entonces son una ayuda más para nuestra familia. A través del kiosco digital hemos podido manejar las ventas por las redes sociales. Hemos podido mostrar tanto el producto terminado como eventos que hemos tenido, puntos de venta, distribuidores en otras partes, en otros municipios, entonces eso nos ha ayudado muchísimo. El kiosco ha servido para nosotros, es una plataforma, digamos que es una plataforma de ventas. Ellas tienen un tiempo para ir allá y yo les explico cómo es el funcionamiento para publicar las fotos, el video, para crear las redes sociales también, entonces o ellas vienen a mí o yo voy a donde ellas. El internet para mí ha sido de lo mejor que nosotros hemos podido tener, porque no es lo mismo dar una tarjeta, llevar un producto y venderlo en un sitio cualquiera, que publicarlo, donde lo publicas y todo el mundo lo ve y te da una opinión del producto como es. Es muy importante que las mujeres aprendan la tecnología, ya que con eso pueden hacer publicidad y dar un ejemplo a la comunidad para que aquellas personas de la región que vendan frutas, puedan venir a mí, al kiosco digital, y yo poderles ayudar para que puedan incrementar las ventas a un 100%. Gracias. 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 Gracias.